Buenas tardes Marlon, buenas tardes televidentes, a esta hora nos encontramos frente a las instalaciones de la planta de sacrificio donde la asociación de despendedores de carne de Barranca Bermeja llevan a cabo un plantón a esta hora me encuentro con Fabián Parra quien nos va a hablar un poco acerca de la razón por la que llevan a cabo esta protesta aquí frente a las instalaciones de la planta Buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja, bueno estamos aquí confirmando el cese de actividades que comienza a partir de hoy estamos aquí con todo el gremio donde sacrificamos nuestros animales ratificando lo que se ha venido hablando a través de las redes sociales y desde el día de ayer ¿Cuál es el punto, cuál es el objetivo principal de estar acá frente a la planta en esta oportunidad? Pues estamos reclamando que por favor se nos sea reconsiderado el valor de la guía en 16 mil pesos que nos descuenten el FEDEGAN que no nos compete en 29 mil pesos y el valor de transporte de la carne en canal 10 mil pesos todo daría una suma de 55 mil pesos recordemos que estamos pagando al día de hoy un valor de sacrificio con transporte incluido en 235 mil pesos es en relación a otras ciudades intermedias es supremamente costoso Bueno hasta el momento ¿han tenido algún acercamiento con personal de la planta? ¿han tenido alguna respuesta? Sí, estamos teniendo reuniones virtuales con el señor Aldemar Alberni, el representante de la planta, el propietario, el administrador y mañana a las 2 de la tarde se va a tener la última reunión para darle fin a esto, para el bienestar de todo Barranca Bermeja Bueno, esta es la información que se genera a esta hora frente a la planta donde estas personas por supuesto manifiestan que el día de mañana estarán realizando esta reunión por supuesto Enlace Televisión estará muy atento a las conclusiones a las que llegue en esta reunión Este es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias